Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera con el Real Madrid Sigo tocado de la voz, de la garganta, pero bueno, es que ya, la opción era parar o... No, es que no voy a parar, tío, no voy a parar, tío Era grabarlo hoy o no grabarlo, grabo el episodio de hoy y ya está, tío, ya está Y seguiremos y ya verás que operaré en algún momento Vamos a comenzar el episodio de hoy Bueno, pues en el mes de octubre vamos a tener partidos de Liga, vamos a tener partidos de Champions Y ya, porque Copa de momento sabéis que no hay Así que nada, pues tenemos un episodio interesante por delante Español, Lachos, Asuna, Atlético de Madrid, Valencia, Lacho de nuevo Y Athletic Club, vamos a ver que tal va, yo creo que puede ser un buen episodio Que lo podemos pasar bien hoy, que podemos ganar partidos Y que podemos subir puestos en la clasificación en Liga, por favor Sí, intentaremos eso Vale, vamos a comenzar contra el Español, el primer partido del día de hoy Y después Lacho en Champions Vale, no voy a jugar este No voy a jugar este porque creo que es más fácil ganar visitante que ganar de local Somos visitantes en este partido Bueno, Karim Benzema Voy a quitar, creo He quitado a Rubén Díaz ya, problemas Nada, dejo a Rubén Díaz Dejo a Rubén Díaz Vale, pues nada Guardiol y Karim Benzema van a jugar este partido contra el Español Jugamos a visitantes en el Real Club de Montego Español Stadium y Ganamos 0-2 Ganamos 0-2, si es que lo digo, eh Si es que lo estoy diciendo, lo estoy diciendo Rodrigo y Vinicius Marcán Y os lo estoy diciendo de verdad Es más fácil ganar de visitante que de local ¿No tiene sentido? No, ninguno Pero vamos a aprovecharlo, ¿no? Si puedo Si voy a jugar un partido por episodio, pues voy a jugar a lado de local Antes que uno de visitante Codo fracturado, Guardiol Qué bien, ¿no? Qué bien, eh Así para empezar Está muy bien Está muy bien, eh Está muy bien Siete semanas fuera, Guardiol En una posición en la que además No vamos sobrados de jugadores Qué bien, ¿no? Hostia, qué guapo Qué guapo esto Qué guapo esto Pues Vinicius Tobías, que es carrilero, pasa a ser el cuarto central Bueno, a ver Cuarto central, jugar a Xomini, jugar a Camavinga Ya iremos viendo, ¿vale? Ya iremos viendo Pero drama Drama mal Drama mal Bueno, dale avanzar, anda Dale avanzar Es verdad El acuerdo este de Carvajal vamos a verlo ahora Y esto es una cesión a corto plazo Vamos a negociar para que paguen Al menos La mitad, ¿no? O cerca de la mitad Cerca de la mitad Vale, acepta la mitad directamente, perfecto Sueldo muy bajo el de Gregorio Carvajal Que me pide un cambio de posición Vamos a verlo ahora mismo Eso De hecho, no sé si alguien me había dicho Cambia Cambia Gregorio Carvajal de posición Bueno, acabamos de cambiar la lateral Para subirle rendimiento ofensivo Sinceramente este jugador es donde encaja, tío Habrá que revisar donde encaja mejor Pero Se adapta bien a casi Cualquier posición menos central Menos central se adapta bien a cualquier posición Veremos dónde acaba jugando Pero tiene 82 en regate 31 de pase Probablemente acabe jugando una banda O una banda o de bella punta Bueno, primero vamos a entrenarle eso como lateral Y ya luego Me preocuparé yo de Buscar en la calculadora de South FIFA Donde Juega mejor este Este jugador Importante Importante hacer eso antes de Que salga cedido Para que juegue más A ver, ¿crees que podéis conseguir Entrevistar las consecutivas, chicos? Porque tenemos ahora la tercera jornada de grupo Donde nos enfrentaremos a la Lazio Yo creo que sí Raro sería no ganar el partido De hecho, raro sería no golear Raro sería ganar por un gol Solo dos Eso sería raro Lazio, Real Madrid Una Lazio que ha ganado un partido Ha empatado el otro Ha ganado John Boy Y se ha empatado con el Newcastle Contra el Newcastle Probablemente se va a jugar El pasar a octavos Bueno ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos muy bien, ¿no? Estamos muy, muy bien ¿Los suplentes? También muy bien No puede nada Estamos listos Lazio, Real Madrid Tercera jornada del grupo de Champions ¿Cómo tiramos eso Vinicius arriba? Vale, ahí está Buena jugada Y el gol de Holand Bueno, pues No está jugando mal La Lazio Está aguantando bien Es verdad que hemos tenido Varias llegadas ahí Que hemos desaprovechado Hemos estado cerca de Llegar a tirar Pero no los hemos hecho Estamos ganando Tampoco me voy a preocupar mucho Porque no han llegado Vale Marcó Vinicius Venga 0-2 Y poco me está apareciendo Madre mía Qué combinación Qué jugada espectacular Que ha acabado marcando Camavinga Pues casi a puerta vacía Nos hemos librado De que marcase No sé quién ha sido El Ibai El primer tiro se ha quedado el palo El rechazo lo ha marcado Gabi Es la Lazio y es el capitán No tiene ningún sentido eso Bueno, esa es la última de partido La tiene Karim Benzebana Dispara frujito A las manos en Maximian Hemos ganado 1-3 a la Lazio Partido cómodo Que nos da 3 puntos Que nos deja en una muy buena situación Para conseguir la clasificación Octavos de final De hecho No sé cómo queda esto Pero la Lazio sumaba 4 Sigue sumando 4 Nosotros sumamos 9 Y en Newcastle Ha ganado el Young Boys También suma 4 5 de ventaja con Lazio Y Newcastle 5 de ventaja Ganando el próximo partido Dependerá de lo que haga Newcastle Ganando el próximo partido Ya estoy clasificado Eso seguro Pero si Newcastle gana Que sería lo más normal Todavía no sería primero Matemáticamente Pero estaría muy cerca Estaríamos muy cerca Karabajal ha rechazado la cesión Gregorio Karabajal En Nomani Que ya está fuera ya de la plantilla Pues no sé qué hacer Rechazando la cesión Gregorio Karabajal Amigo No sé a qué viene Que rechaces Tenemos partido contra los Osuna A ver Club Atlético de Osuna Tenemos Y después el Atlético de Madrid Puede ser Sí, ¿no? Atlético de Madrid Después Valencia también Por ahí Lazio Voy a revisar Os Osuna no está en Europa Ni aquí nada raro Y el español tampoco El español yo he pasado por aquí El español no está en Europa Tampoco está Os Osuna Sí está el Valencia Y sí el Atlético de Madrid Vamos a jugar contra los Osuna Vamos a jugar contra los Osuna Con cambios Sí Sí, con cambios Sí, con cambios Vinicius Tobias Por ejemplo Iba a poner a Guardiol Va a ser que no Pondremos a Arias Arias el zurdo Diestro Arias es Zurdo Pues ahí Vale Arias Vinicius Tobias Valverde Somenica Mavinga Es que estos tienen todos muchísima resistencia El único que quitar a Holland El único que quitar a Holland Tío He quitándolo bastante Pero bueno Todavía está Karim Enzema aquí a la plantilla Y es un jugador que no tiene Tanta resistencia Como otros Es que Valverde Somenica Mavinga Bellingham Tienen todos más de 90 De hecho tienen 95 94 94 Y 98 Es una locura Militado después también tiene 95 Rodrigo va ya por 92 Si Vinicius tiene ya 90 Tenemos jugadores muy resistentes La verdad Y poco a poco Si van entrando más jóvenes Irán ganando esa resistencia De más También Holland Que Si están 86 Irá subiendo esa resistencia Y los jóvenes que vayan viniendo Ribeiro tiene ahora mismo 66 Pues tiene que subirla Y la subirá Confío Vale bueno Hemos hecho algunos cambios Vamos a cambiar la dificultad Y directos a enfrentarnos a Osasuna ¿Por qué? ¿Por qué Osasuna con Patalo blanco? ¿Qué equipación de Osasuna es esa? Teniendo esta que es roja Que no coincide ningún color con la mía ¿Por qué le ponen esta que tiene pantalón blanco Medias blancas como mis jugadores? El algoritmo que tengan hecho para el tema equipaciones Va regular Bueno Estadios Andes Vamos a jugar los momentos destacados Contra Club Atlético Osasuna He hecho algún cambio Pero tampoco mucho No he hecho muchísimos cambios Así que entiendo que nos harán bastantes ocasiones de marcar Hora número 10 Estadio Santiago Bernabéu Lluvia Lluvia Vamos al lío Con Karim Benzema Con Arias Con Vinicius Tobías también por ahí Tenemos el primer ataque Minuto 4 de partido Va a recibir la bola Rodrigo Tenemos por delante Benzema Y más adelante supongo que Vinicius Sí Uf Un poco grúa ahí Karim Un poco grúa ahí Karim Un poco grúa ahí Karim Ataque de Osasuna Minuto 11 Hemos desaprovechado eso Porque Karim se ha movido lentísimo Y después ha anticipado muy bien el defensa Al pase al guapo Que va a dar Rodrigo Que me parece una de las manos Ey, ey, ey Que le estaba ahí tapando Con Militao Al menos lo estaba intentando Me había sacado el tiro Y cuidado Vale Viene ahora Eduardo Eduardo Kambaminga Vamos a elegir receptor, pues este por ejemplo, creo que es Militao este, ¿no? Sí. Cogido a Militao. Yo creo que más o menos va a venir por aquí. Sí, sí. Uf, uf. Vale, no me va a dejar la oportunidad de otro correr. Tenemos que otro ataque. Vamos con Federico Valverde. Vamos a quedar a Benzema por aquí. Vamos a buscarle a Karim. Sigue la Fede. Sigue la Fede, llega. Claro. Vamos, no Vinicius. Vamos, no Vinicius. Vinicius, yo voy a remarcar el primer gol del partido. Ahí está, vale, vale, vale. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como pueda parecer. No es tan fácil. No es tan fácil. De hecho, he fallado dos ocasiones el venido a la tercera. Bien. Otra más que tenemos. Contra el ataque de Real Madrid. Minuto 36. Conduce Bellingham. Tenemos por aquí delante a Vinicius y a Karim Benzema. Conduco con Bellingham. Uf, se ha equivocado. Se ha equivocado. Se lo hace Bellingham, ¿eh? Se lo hace Bellingham, ¿eh? Señores, se lo hace Bellingham, ¿eh? Se lo hace Bellingham, ¿eh? Se lo hace Bellingham, señores. Se lo hace Bellingham. Se lo hace Bellingham. No me ha parado nadie. A ver, no creo... Bellingham creo que tampoco es súper rápido, pero no sé. Se ha equivocado primero el defensa con la entrada en el centro del campo. Y luego... Pues era más rápido Bellingham que el defensor. Tenemos un nuevo ataque. Esta vez que ama a Bingham con balón. Me ha parado aquí delante a Ogallion. Apertura para Vinicius y Junior. Espera en el área, espera en el área. Rodrigo se ha equivocado. Tentro ha salido regular, ¿eh? Tentro ha salido regular. ¡Qué bien Somini! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué pase de Ogallion! Somini. Para Federico Álvarez de quedar en el mano a mano. No falla. 3 a 0, señores. Se va a acabar este partido. Que pase de Somini, ¿eh? Que pase de Somini, ¿eh? Ha sido muy bueno. ¿Puedo ver los cambios? Creo que no los puedo ver, tío. Aquí la jugada destacada de partido. ¿Puedo ver los cambios en algún sitio? Sí. Mira, ha salido Ribeiro por Arias. No sé cómo habrá formado el equipo en ese momento. Porque ha sacado un media punto por un central. Brahim por Cavavinga. Y ha salido Iker Bravo por Militar. Vale, esto para recomponer. No, no. Es que ha quitado otro central más. ¿Hemos acabado jugando con Iker Bravo y con Ribeiro de centrales? O que ha hecho el juego. Mira. Prefiero no ver cómo ha acabado el equipo, ¿vale? Prefiero no ver cómo ha acabado el equipo. Vale, nos hemos llevado la victoria, los puntitos. Y seguimos, si no me equivoco, pues en la tercera posición. Porque Valencia y Barça también han ganado sus partidos. Ya lo recortaremos, ¿eh? Ya lo recortaremos. De hecho, Valencia lo tenemos aquí cerca ya. Bien, antes de eso, derbi. Derbi en el Metropolitano. Vamos al lío. Primero a la conferencia de prensa, que... Bueno. Tenéis que leer ya para enderezar el rumbo. Bueno, es que el rumbo no se ha perdido en ningún momento. Hemos perdido un partido de 10. No se ha perdido el rumbo. ¿Quieres que el Atlético de Madrid están preocupados? Sí, puede ser que estén preocupados. Sí, puede ser. ¿Tu reacción tiene un estado de forma tan irregular? No estamos siendo irregulares. Así que no tiene sentido esta pregunta. Gracias y adiós. Sois malísimos, eh. Los periodistas sois malísimos. Malísimos. Para el Atlético de Madrid y Real Madrid, vamos... Al partido. Uh, qué cansancio tiene el Atlético. Me gusta eso. ¿Nosotros qué? Bueno, hay algún 96, algún 97, algún 98. No van a descansar contra el Atlético de Madrid. Si tienen que descansar, lo harán en el próximo partido. Por aquí en Banquillo. Eso sí, en el Banquillo sí quiero jugadores frescos. Por ejemplo. Por ejemplo, va a ser Iquero Bravo y va a ser... Luca Romero. ¿Me dejo a Ribeiro fuera? Pues me voy a dejar a Ribeiro fuera. Me voy a dejar a Ribeiro fuera. Vale, pues chicos. Estamos listos para enfrentarnos al Atlético de Madrid. LL Civitas, Metropolitano. Van varios jugadores cansados, pero vamos, no creo que se encuentre mucho. Creo que tiene un buen equipo al Atlético de Madrid. Tiene fichajes interesantes, eh. Tiene a Marquinhos, tiene a Varane. Tiene a Bruno Fernández. Mason Mount. Weary. Kevin Volant. No tiene mal equipo. Pero son los mejores. Esta es buena. Ay, tenía Jola que tenía oportunidad de tirar, eh. Tiene la jugada de Sovni. Rodrigo. Acabamos perdiendo, tío. Tenía ahí oportunidad de la Jola de tirar. No lo ha hecho. Y en esta situación hemos estado varias veces, ¿no? Ahí del último pase, del tiro, de no sacarlo y de, al final, pues, irnos en pata cero al descanso. Creo que hemos sido mejores que ellos. Pero es verdad que no hemos tenido ninguna clara. Esta. Esta es. Claro que sí. Bien Luca Romero por la banda. Bien caba. Venga. Aguantando. Esperando a Sar que hace el 0-1. Y espero que definitivo ya, eh. Venga. Venga. Claro que sí. Buena jugada. Ahora ha sido Luca Romero el que, de nuevo, ha asistido. Hay que ver, bueno, antes no ha sido exactamente asistencia suya. Pero sí que ha iniciado la jugada. Muy buena, tío. Muy buena. Se acabó el partido. Se acabó el derby. Ganamos 0-2. Al Atlético de Madrid gracias a Luca Romero. Gracias a Luca Romero. Ha sido el que ha roto el partido. Y, oye, es que han funcionado los cambios. Ha salido Luca Romero. Ha roto el partido desde la izquierda. Iniciando la jugada del primer gol. Y asistiendo en el segundo. Y después a Zara y Krebra, porque han salido como delanteros. Han hecho cada uno de ellos un gol. Muy bien. Muy bien. También Brahim, con esos desplazamientos en largo a Luca Romero. Ha estado realmente bien. Kroos es el que, creo que, apenas ha tocado la bola. Pero, tampoco lo vamos a criticar. Creo que muy bien los cambios. Muy bien, tío. Es que muy bien. Es que muy bien, tío. Y a Zara que sigue, pues sigue a un nivel increíble. Es verdad que está cayendo en valoración. No para de caer en valoración. Probablemente sea su última temporada. Pero, bueno. Está siendo una temporada en la que no se va a retirar. O no voy a dejar que se vaya por que haya rendido mal. No, no, no. Se va a ir haciendo una buena temporada. Y eso me gusta. Y eso me gusta. Vale. Y Krebra, con la Lazio, se lo quiere llevar. El Lazio, rival de la Champions. Se quiere llevar a nuestro joven delantero. Posible cambio de posición. Sugerencia de Capitanía Bellingham. Que no va a ser el Capitán Bellingham, tío. Que no. Que no. Que el Capitán es Tío Courtois. Que no me cuentes historias. Y aquí me acaba de decir cambio de posición de Krebra, ¿no? Vale. Interesante eso para que sea ya delantero-centro. Sobre todo ahora cuando se vaya cedido, ¿no? Estaba como segundo delantero para subir rendimiento defensivo. Una vez completado, vuelve ya a ser delantero-centro. Que este tío es delantero. Que no hay... Aquí no hay duda. Vale. Pues sí que parece que puede salir a la Lazio. Lo veremos ahora después. Antes seguimos teniendo más partidos. Esta vez el Valencia. También equipo que está en Europa. Equipo que ahora mismo es líder. Bueno. Es líder el Valencia. Pues si ganamos, recuperamos ya el liderato. Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta de que podemos conseguir ese liderato en este partido. Valencia, si no me equivoco, está disputando la Europa League. Y bueno, pues eso. Disputa la Europa League y va a ser nuestro rival en este partido de hoy. Sí, anima, anima. Me gafo. Me gafo, no animamos. No responderé a las preguntas. No las respondas. Vámonos al partido. Esta vez creo que sí voy a tener que rotar algo. O no, estamos bien, ¿eh? Pensaba que íbamos a llegar peor. Pensaba que íbamos a llegar bastante peor. Estamos muy bien. Estamos muy bien para afrontar este partido. Un partido que también va a afrontar Karim Benzema. Que no estuvo antes. Azar está por ahí. Nada, estamos bien. Estamos bien. Lucas Romero y Iker Bravo. Felicitaciones a ambos. Gran partido del anterior. Estoy por llevármelos. Ya, pero ¿voy a dejar a Benzema fuera para meter a Iker Bravo? No. ¿Voy a dejar a Azar fuera? No, tampoco porque está increíble. Va, Lucas Romero sí me lo podría llevar y voy a dejar fuera a Luka Modric. Luka. Por cariño, pero... Me voy a llevar a Luka Romero, ¿vale? Luka por Luka. Bueno, ahora nos enfrentamos a Valencia. Veis por ahí algunos jugadores tocados, ¿eh? Tocados físicamente a algunos jugadores del Valencia. Eso lo suma. Es el físico que tienen los nuestros. Probablemente acabemos superándolos. Es que por inercia. Por inercia. Pero vaya, que son los mejores que ellos. Vamos a ganar. Y vamos a recuperar el liderato, tío. Venga, va. Tenemos aquí la primera. Valander Rodrigo para Vinicius. Y gol. Otro más de Vinicius. 12. 13 minutos de partido. Estamos ya 2 a 0. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo ha empezado este? 17 minutos de partido. 3 a 0. Hat-trick de Vinicius. Locura. Asistencia de Vinicius que la deja de cara para Holland. Holland arranca. Y a Holland no para nadie. Ay, se ha metido. Se ha metido Souvenir en la portería. Sin siquiera tirar. Le ha llegado el rebote. Y dentro. 5 a 0 al descanso. 3 de Vinicius. Uno de Holland. Otro de Souvenir. Hemos arrasado al Valencia, ¿no? No hay ninguna duda de cuál es el mejor equipo de esta liga. ¡Qué golazo ha metido a Souvenir! Doblete de Souvenir. Que en el de antes no había tirado, pero en este sí, ¿eh? En este ha metido un golazo. Pues otro más esta vez. Rodrigo. 7 a 0. Madre mía, que le está cayendo al Valencia. Otro golazo más esta vez. Ese es Jude Bellingham. 8 a 0. Y si pueden ser 15, que sean 15, ¿eh? Sí. Líderes por la fuerza. Ya está. No hay más. El titular del partido es Líderes por la fuerza. ¿Ya está? 8 a 0. 8 a 0. Al que era hasta hace un momento el líder de la liga. El Valencia Club de Fútbol. Se han ido calentitos, ¿eh? Se han ido calentitos, ¿eh? Se han ido muy calentitos, ¿eh? Se han ido muy calentitos. Hay acuerdo para la cesión de Iker. Bravo. Vamos a negociarlo, amigos. Se han ido muy calentitos, ¿eh? Los del Valencia. Me parece bien, ¿eh? Los del Valencia suelen ser bastante antemadreístas. Así que... A mamar. A mamar un poco. Vale, que no. Vamos a pagar a medias el sueldo con el Lazio. Se va a ir... En el mercado de inverno. Y se va a ir, quién sabe, si después se juega contra el Valencia este partido. Veremos. Es contra el Valencia, no. Contra el Lazio, ¿verdad? Es que ya con el Valencia nos estábamos aquí liando. ¿Quieres que os clasificaréis? Evidentemente, sí. Sí, rotundo. ¿Quieres que compensarán su falta de destreza con agresividad? No, no lo han hecho antes. No tienen por qué hacerlo ahora. La última vez marcáis esteregoles a la lacha como si nada. ¿Volveréis a derrotarlos? Sí. Sí, hay confianza. Ahí, hay mucha confianza. Vamos a ver cómo dejamos el once. Pero parece que están todos bien. Si están todos bien... No sé si voy a rotar mucho. A ver, podríamos rotar o... Podríamos guardarnos las rotaciones para próximos partidos, ¿no? Quizás. Quizás. Me voy a llamar el que es bravo, tío. No, pero voy a bajar fuera a Luka Modric. Luka Modric ya... Me está costando ponerlo, ¿eh? Me está costando ponerlo, ¿eh? Ya además tiene menos 80 de media. Me cuesta más ponerlo. De todas formas, mira. Es la cuarta jornada. Todavía no estamos... O primeros. De forma matemática. De hecho, ni siquiera estamos clasificados en forma matemática. Así que vamos a clasificarnos. Vamos a quedar muy cerca de estar primeros. Y ya las últimas jornadas sí que son full rotaciones. ¡Al palo! La ha pegado Holanda al palo en ese córner. Va a seguir la jugada que bien se ha ido Vinicius. ¿Qué hago yo con este, tío? ¿Qué hago yo con este jugador, por favor? ¡Qué barbaridad! 1-0 ha marcado Vinicius. ¿Cómo se ha ido ahí? ¿Cómo se ha ido ahí? Como si nada. Como si estuviese jugando contra... Contra unos niños ahí. Por favor. Pues mira, parecía que nos íbamos a empatar al descanso. Y no. Y no. Y Vinicius ha dicho no. No, no vamos a empatar. Nos vamos ganando. La ha hecho aguantando bien. No me han partido de ida. Vamos a ver. Vamos a ver en la segunda parte. Yo creo que vamos a poder hacer un par de goles más. Ojo esta. Vale. Yo creo que vamos a poder hacer un par de goles más. En la segunda parte. No le ha salido a nadie a Holland. Pues nada. Pues no tapéis al noruego este, ¿sabes? No tapéis al Cibor. Pues nada. Pues gol. Pues gol. Uy, qué jugada era esa. Qué jugada era esa. Qué tiro de Asar. Qué golazo iba a meter otra vez Asar. Que no para. Pero no, bueno. Ha sido el rebote de Benzema. Pero da igual. La jugada ha sido increíble. Pues yo lo he dicho. No mentía. Dos goles creo que podemos marcar en la segunda. Dos goles hemos marcado en la segunda. Hola, mi cari Benzema. Han echado goles en la segunda. El gol de Vinicius. Golazo de Vinicius en la primera. No, se han dejado con un 3-0. Dos oportunidades de gol solo nos han contado, ¿eh? Me sorprende. No sé cuál nos está contando como oportunidad de gol. Porque me han parecido tres goles claros. Benzema viene de rebote. Pero quizá el tiro de Asar no. Pero, hombre, el rebote de Benzema estaba ya solo. Yo qué sé. No vamos a hacerle tampoco mucho caso a eso. Que eso a veces... Va, cómo va. Pues hemos ganado la Lacho, chicos. Antes de meternos al siguiente partido de la liga. Que, por cierto, creo que lo vamos a dejar ya aquí el episodio. Quiero ver cómo queda el grupo. 12-5-4-1. Vale, el Newcastle no ha ganado John Boys. Lo que nos confirma ya la primera posición de grupo. Y nos permitirá en las dos últimas jornadas, pues, rotar. Que jueguen todos los chavales. Y ya está, ¿no? Bien. Bien, vale. Bien. Me gusta... Me gusta bastante. Me gusta bastante eso, chicos. Vale. ¿Y en Liga qué? Bueno, en Liga ya estamos liderando con un punto de ventaja. Bien. Bien. 29 de 36, sumamos. Está bien. Está bien. Podría ser más. Pero no es mala cifra. Vale, pues... Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí el episodio de hoy, señores. Espero que os haya gustado. Ha sido un episodio increíble, ¿no? Hemos ganado todo, ¿verdad? Repasamos. Victoria contra el Lacho 3-0. Y 1-3. Victoria contra el Lito con el Lito y 0-2. Español 0-2. 3-0. Osos 1-1. Jugando momentos destacados. Y la gran victoria del día de hoy es el 8-0 contra Valencia, que era líder en ese momento, ¿eh? No sé cómo está ahora, pero... A ver. Tiene que seguir arriba, ¿no? Sí. Está a dos puntos y era líder hasta que... Hasta que hemos jugado contra ellos. Bueno, chicos. Gracias por ver el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!